Mario Kart 8 Como siempre los invito a suscribirse a mi canal Y les recuerdo nuevamente que subo un par de videos por semana Bueno, por mientras que estoy viendo las imágenes de la carrera anterior Donde yo no estoy participando Les contaré un poco en qué se va a tratar esta serie O por lo menos este video Son las carreras online de Mario Kart 8 Y quiero por lo menos llegar a los 2000 puntos Tengo 1300 y tanto No llegaré a los 2000 claramente en un solo video Sino que trataré Creo que tendré esta serie hasta llegar a los 2000 Y depende como me vaya Hasta los 5000 y los 10000 Eso, claramente Nintendo nunca muere Creo que así se va a llamar esta serie Por lo menos este video Nintendo nunca muere Sí, porque estuve subiendo un par de videos de otras consolas al canal Y creo que no es tanto el llamativo ni el cariño Como se le tiene a los videos de Nintendo Ya sea la Wii U, la Wii Y por qué no en algún momento muy lejano La 3DS Pero no tengo que capturar para la 3DS Aquí la 3DS No, así que Ahora sí, casi todos eligieron la pista que elegí yo Y creo que ganó mi pista Así que eso ya es un Buen augurio Buena suerte Así que empecemos Claramente elegí a Link El rey de Hyrule Le ganaré, malditos Vamos a ver Espero no Por lo menos queda Creo en la primera carrera Entre los mejores 3D Creo que eso va a ser mi Mi propósito Me considero un buen jugador de Mario Kart No me considero ni del montón Me considero bastante bueno, creo Me encima choqué Creo que estoy nervioso hablando A ver, vamos Voy sexto Voy cuarto Caio el barro No, casi Voy quinto No, dije tercero De tercero hacia arriba Me doy por pagado Uno menos Voy cuarto Vamos casi, casi en el podio Casi en el podio Mira, me doy tercero Vamos, vamos, vamos Dijimos que queríamos quedar por lo menos En los primeros 3D Estoy en el tercer lugar Pero creo que mi objetivo Claramente Es que la primera parte de esta pista Es súper fácil No puedo quedar tan... No, me tiraron cabrazones Malditos desgraciados Da, voy tercero Pasé al cuarto lugar No, la primera muerte se ha completado Oh, no Que quinto No, voy De cuarto Da, yo cuarto Da, yo no quinto Con una estrella Me lo piteo No, no, me lo piteo Bien Tercero Pero viene un cabrazón Malditos no tienen cabrazones Voy segundo Perfecto Voy segundo Vamos, vamos, vamos Link Vamos, Link Vamos, segundo Ahí va el primero Ve el primero El primero Va súper cerca mío A ver si yo subo este turbo De buena manera Y ahí veo Sigo viendo Jorge No, no es Jorge JJ No sé cuánto Me tiraron algo No sé qué es lo que vi Me han salido a la pantalla Y qué tercer lugar Maldito Henry Me ha pasado un alemán Vamos, vamos Link Vamos, Link No, por la cresta Vamos, voy tercero Voy tercero No es tan malo Pero creo que debería quedar Mucho más arriba Que en tercer lugar La pista no es difícil Como les digo Vamos, les manché la pantalla A todos No, tiró una bomba Y la tiré para adelante No Y a ver, a ver Mira A pase Henry No, creo que aquí lo pasó Creo que aquí lo pasó Bien, no Uh, Henry para adelante Mio todavía Mio el desgraciado Mira el desgraciado Te veo Henry Te veo Uh Segundo No, cae al pasto No, cae al barro Ya Tiene un cabra sonal Llega al primero No, no No, no Sí, sí Puedo caer primero Quiero, puedo caer primero No Segundo Casi quedó primero Casi Bien Muy bien Creo que me merezco Un aplauso Creo que jugaré Tras ronda Es decir Tres carreras Y esas tres carreras Van a ser por lo menos Este video Pero por lo menos Ir sumando bastante puntos Porque como dije Quiero dejar esta serie O esta serie de video En 2000 puntos Creo que con eso Me conformo Y voy a quedar como en un Jugador regular De Super Mario Maker Querí otra vez Ganó mi pista Qué sortido soy Vamos a partir Segundo Vamos, vamos, vamos No, no Pulsan mi turbo Creo que todos usaron turbo Vamos, Link Tú puedes Oh, me llevo con la rueda Mira, mira, mira Mira, mira Y otra vez Claramente Vamos a porque Por los primeros tres lugares Ojalá claramente Queda en el primero Porque yo compito Siempre para ganar Voy segundo Voy tercero Una moneda Y los paso No, voy segundo Mira, el busando mi moto El busando mi moto Otra vez Jorge ese JJJ032 A primero Ya te decís Jorge, ¿sabes qué? Te decís Jorge Porque es un nombre más fácil Para decirte Porque JJ0 No sé cuánto Es bastante complicado Y voy primero No sé cómo Pero voy primero Perfecto No agarré ninguna moneda Vamos a tirar aquí esta Esta banana Ojalá alguien caiga ahí Aquí tenía que atribuir La competencia Aquí para haber quedado Primero Como un grande Vamos, Link Aguanta, Link Vicky No me importa nada Vamos, primero Seguimos primero Espero por lo menos Quedar primero Un buen tiempo más Tengo que aprovechar Igual para ganar ventaja Ahora que voy primero No voy a empezar A jugar mal Porque me van a alcanzar Me voy a podrir No, de verdad Tío Nunca aparezco en azul Maldito imbécil ¿Quién fue? Mira, aterranse Ahora tenía que hacer El cabrón azul Cuando iba segundo Puta, Dante No cayó ninguno Mira, ojalá se le llegue Ojalá se le llegue Y alguien metió uno a mí Alguien metió uno a mí Alguien metió uno a mí Vienen dos detrás mío Y lo pasó 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 Y lo pasé Y lo pasé Y lo pasé Y lo pasé Maldito imbécil Negro manchima Aterranse Puta, pero acá hay una banana Que la tiré yo, ah Vamos a tirar eso para atrás No, viene una estrella Ahí Mira, 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 mira Oh, se tomó el atajo No, voy tercero Voy tercero Ah, bueno Ahora sí la última Ahora sí la última Vamos, vamos, vamos No Mal puesto quedar tercero Creo que como que Antes debo quedar Por lo menos ahora En un segundo lugar No Caí con mi propio plátano No, viene el cuarto ahí Viene el cuarto ahí No, y me caí abajo Del avión, me encima Espero que no sea tan malo Voy cuarto, voy cuarto Pero veo a los tres Que van adelante mío Ahí, están a un pelo Voy segundo Voy tercero Voy tercero Vamos, vamos, vamos Maldito Sonic y Terranse Los alcanzaré No, y no queda nada Encima de pista Voy cuarto Pasé cuarto Pasé cuarto Pasé cuarto Voy segundo Voy tercero Voy segundo Esto está de pelos Esto está de pelos Oh, en verdad Me salió una moneda Ya voy segundo Voy segundo Voy segundo Ay, que segundo otra vez Buena carrera Link Buena carrera Vuelto a quedar en un segundo lugar Vamos Más 21 Llegué a los 1397 Maldito Sonic Llegué primero Tercer lugar Terranse Y cuarto lugar JJ0 3002 Algo así En una serie de números Son muchos números Vamos Tres Ahora pongame el turbo No Me delastí mucho Vamos, séptimo Octavo Mira, pero mira Qué rápido los paso Paco Mira qué rápido Sexto lugar Bien Quinto lugar Vamos Ya estos Estos puestos Son más como los míos Mira, mira, mira Mira cómo paso Tercer lugar Tercer lugar Tercer lugar Mira ese maldito Vamos Segundo Ahí va el primero Voy en el tercero No Tiene una bomba Qué perigosa Tiene una bomba Para adelante Voy segundo Perfecto ¿Dónde va el primero? Ve al primero Bueno, también el tercero Cuarto me tienen que estar viendo Porque vamos súper apretados Mira, se metió para abajo Lo vamos a seguir Vamos a tirar eso para atrás Te veo Terranse Te veo De hecho Te veo Te veo Te veo Por la cresta Voy tercero Y cae infantilmente En su trampa Quiero pensar Que fue una trampa De él Y no Que yo caí Más estúpidamente todavía Y ahora vamos a tirar Por arriba Vamos turbo Perfecto No Cabrazón Voy tercero Sigo tercero Y viene otra cabrazón Que de cuarto La otra tenía que pasar Por abajo O pasó por arriba La verdad Porque no lo vi pasar ¿Dónde van los demás? Me siento terrible Only Terrible solo Tiremos a patrón Vamos a agarrar algo mejor acá Espero que sea algo mejor Uy Veo algo pasar así como Como que me rodeo No, no puedo caer Tercer lugar Va a ser una miseria Y creo que sí Porque el mundo está Por terminar la ruta Si, todos pasaron Que tercer lugar No es malo No, queda una Queda una Queda una Vamos, vamos Vamos Todavía queda Todavía le podemos poner Bueno Todavía le ponemos ¿Por qué shogué con Shigai? Va a tercer lugar Vamos No, quede cuarto Maldito Sonic Me pasó Sonic Todo lo voy a pasar Le he pasado muchas veces Y ya Una vez Una vez Más Una vez Menos Y agarro turbo No, no agarro turbo Yo sí Él igual Y Lo paso No Voy tercero Voy cuarto Va Sonic Pasó adelante Pasó adelante Pero veo al tercero Y veo al segundo También Vamos, vamos Lo veo muchachos Se van a tirar por abajo Entonces nos tiramos todos por abajo Y vamos Me adelanto Me adelanto No Me adelanto Me adelanto Voy tercero Bien Voy segundo Quede segundo Quede segundo Quede segundo Otra vez segundo Otra vez segundo Papá Tres carreras Y tres segundos Lugares En estos caminos Por los dos mil puntos Quedé en mil cuatrocientos Y fracción No lo recuerdo muy bien Espero como siempre Que les haya gustado Que me ayuden con un dedito Arriba al video También que se suscriban Y estoy subiendo ya Espero más videos por semana Porque si tú El canal vota un par de días Y eso Espero volver Con juegos de Nintendo Que son lo que más Me están llamando La atención Y ahora sí me despido Adiós Chau Chau